¡Aquí está Gaby! ¡Gaby! 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 ¡Gaby Camavílca López! ¡Y la capital de la ciudad de Jundón y la ciudad! ¡Aquí está Gaby! ¡Gaby Camavílca López! La Carla Aguilar y buenas noches Muy buenas noches a todo el lindo público Donde están esos aplausos, arriba el cariño Nuevamente en este lindo escenario El 20 de enero estuvimos aquí Y hoy 25 Ya estoy pidiendo esta bonita festividad Los acompañamos nuevamente Quiero que todos nos acompañen Con tres vivas bien fuertes Por nuestra plantada ¡Tres vivas por nuestra plantada! ¡Jiji! 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 Y Barrio Industrial de la Primavera, el nos ubica ayer Mávila. Muchas gracias. Estamos listos, maestros. Esta primicia, con mucho cariño, para todos ustedes, al fin me libré de tu amor, cariño malo, así me paga. Mávila y Barrio, esta noche, con todos ustedes, y si saben esta canción, canten conmigo, por favor. Mi marina, mi marina, mi marina, mi marina, mi marina, mi marina, nuevamente con nosotros. ¡Vamos, maestros! ¡Supereces! ¡Al sufrimento! ¡Y gane el color! ¡Ay, me marina, mi 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 marina, ¡Gracias! 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 y siempre por llegar a iniciar la primavera, mi familia, gracias también a todos mis paisanos de Cardoamayo, todos los grandes queridos Lovati, la familia linda presente, Chico Comandista, Carolina Vieto, Cusco, ¿cuántos amigos de Puno presentes esta noche? ¿Moleños? ¡Aviste niños! ¿Roncaveritanos? 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 ¡No maestro! ¡No maestro! ¡No maestro! ¡No maestro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!